¡Suscríbete al canal! Puedes hacer todo lo que tengo aquí. Vamos a hacerlo. Dame la llave. Dame la llave. Rápido. Rápido. Tranquilo. Tranquilo. Unos teléfonos. Unos dos pinches teléfonos. Métanse a la oficina. Métanse a la oficina. Métanse a la oficina. Métanse a la oficina. Les doy media hora para que siga. Les abren la puerta y les disparo. Ya les dije. ¿Cómo estamos ya? Puedes hacer un asalto. Puedes hacer todo lo que tenga. Puedes hacer todo lo que tenga. Métanse a la oficina. Las llaves. Dame la llave. Rápido. Rápido. Tranquilo. Tranquilo. Unos teléfonos. Demelos rapidito. Métanse a la oficina. 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 Calando. Metis en la oficina. No les dije, carla. Métanse a la oficina. Métanse a la oficina. Métanse a la oficina. Gracias por ver el video